Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de River TV, el programa oficial del hincha arcenero. Como River son los 365 días del año, estamos acá para hablar de la institución de tus amores. Por más allá que no haya actividad deportiva, River se mueve y lo vas a tener acá, en River TV. Gerardo Tomás Concelo, ¿qué tal? Coco, ¿cómo estás, mago? Bueno, buenas tardes, noches para todos los televidentes de River TV, un nuevo programa sin actividad oficial, ¿no? O sea, pero bueno, el mundo River se sigue moviendo, universitario, femenino, o sea, hay la verdad que... Juveniles. Juveniles. Y vamos a tener un invitado que ya se está apropiando atrás de cámara. Pero bueno, con la gana de que se solucione pronto esto. Ojalá que sí. El mago Diego Perucho. Toquitos, Kera, ¿cómo andan? Bueno, sin fútbol, pero... No lo suelto y él... Información tenemos, mirá lo que es eso. Impresionante. Y a eso nos vamos a meter porque después viene el invitado, ¿eh? Bueno. Viene Fabricio Fernández con nosotros para estar hablando de la actualidad del equipo arcenero, a nivel deportivamente hablando. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos primero? ¿Qué me das? ¿Juveniles? ¿Juveniles? Bueno, bueno. Bueno, entre sábado y domingo se jugó la octava fecha de los torneos, clausura de fútbol juvenil. Y esto fue un detalle de los encuentros disputados ante el Liverpool Fútbol Club, que debo decir que no fue... No, no fue muy bien. Más o menos, más o menos. El sábado en el Parque Ancap se registraron estos resultados. En sub-19 ganó el Liverpool 1-0, en sub-17 fue empate 0-0 y en sub-16 fue empate por 1-1. El domingo en el Complejo Colón, en sub-15 ganó el Liverpool por 3-1 y en sub-14 fue empate 1-1. Lo que decíamos fue regular para abajo, pero bueno. La actividad juvenil continuará el próximo fin de semana y estaremos enfrentando al Deportivo Maldonado en el marco de la novena fecha de los torneos clausura. Todos los encuentros disputarán en la ciudad de Maldonado, ya que de común acuerdo entre ambas instituciones, los partidos que se disputaron por los torneos Apertura fueron disputados en el Complejo de Colón. El sábado en el sub-19 a las 10, sub-17 a las 12 y sub-16 a las 14. Y el domingo estarán jugando sub-15 a las 10 y sub-14 a las 12. Como siempre, toda la información de juveniles, femenino, primera edición, lo encontrás en nuestra página web www.cqe.1967.com Notable. Quiozco Rabito, señores, Zunfelde y Pitágoras, todas las chances de ganar, tenés el número 7, de Juanza el 7 ahí en Quiozco Rabito, Zunfelde y Pitágoras, todas las chances de ganar la tenés ahí, hablas con el amigo Ricardo Castro. Otorgués y Suárez, Peturrepe, Fútbol 5, una cancha espectacular de dimensiones, impresionante, cantina para hacer el tercer tiempo, casamiento, bailorio, divorcio, lo que vos quieras lo haces en la cantina de Peturrepe, impresionante. En el corazón del Prado, Otorgués y Suárez, Peturrepe, Fútbol 5 presentan la información del fútbol universitario. Muy bien, vamos con el fútbol universitario, la información de nuestros estudiosos del club atlético River Plate. El sábado pasado en horas de la mañana, nuestros universitarios pre-senior enfrentaron al representativo de Richard Anderson, con el cual empataron en dos goles por bando, por una nueva fecha de la divisional D. Con lo que corresponde a la categoría mayor, estuvo fecha libre el pasado domingo y el fútbol indica que el próximo domingo 29, también en horario matutino, nuestros estudiosos están enfrentando al puntero de la divisional, el equipo de Jun universitario. Este encuentro es de suma importancia para nuestros muchachos, ya que de hacerse con el triunfo se estarán acercando a la punta del torneo. Así que un saludo grande para todos los muchachos del fútbol universitario y que bueno, ojalá se dé el resultado contra Jun. Ojalá que sí. La información del fútbol femenino sub-19 la presenta Kiosco Cris. Kiosco Cris, en Pérez Castellano 14-29, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Kiosco Cris, en Facebook, Cristina Ventas. Todo lo que quiera, las tazas de Gerardo Basconselo, las materas con la cara del mago Diego Perucho, los escudos con la cara del mudo de Salvo. Impresionante. A mí no me hicieron nada. ¿A vos no te hicieron nada? Nada. Nada. Ah, la lapicera del coco. La lapicera del coco. ¿De repente una remera atajando un peray? Eh, sí, bueno, habría que sacar la foto justa, justa. Tengo alguno atajado, pero no, siempre es virtud del, lo pateó mal el delantero. Eh, vamos arriba. Bueno. Vamos con la información del... Ay, 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 ay. ¿Qué mira? ¿A dónde mira? No sé, a dónde mira. La información del fútbol femenino sub-19. No me pongas, no me hagas ponerme Charly, porque me pongas... No, no, no. Bueno, un placer, Charly García, hace dos días. Sí, un abrazo grande para él. Mucha de River. Sí, un abrazo para él, que no debe estar mirando. Bueno, tal cual estaba previsto, se diputó el día sábado 21, el encuentro fijado correspondiente en una nueva fecha del torneo copa de oro de fútbol femenino, categoría sub-19. En nuestro complejo de Colón se enfrentaron otras chicas contra las muchachas del club City Par y el resultado... La bolsa. River 8, City Par 1. River ingresó al campo de juego con Pamela Silva, Micaela Bermúdez, Juliana Acuña, Evelyn Rodríguez, Micaela Alonso, Paula Cáceres, Camila Silva, Micaela Alonso, Camila Rodríguez, Luciana Rodríguez y Manuela Olivera. Las suplentas, Belén Olivera, Agustina Duarte y Tamara Ancheta. A los 45, Belén Olivera entró por Micaela Alonso. A los 61, Agustina Duarte por Micaela... ¿Acá? Sí, hay dos. Hay dos, sí. Una se cree con K y otra con C. Muy bien, muy bien. A los 61, Tamara Ancheta por Camila Silva. Amarillas y rojas. ¡No! Goles, atención. A los 5, Luciana Rodríguez, uno. A los 10, Luciana Rodríguez, dos. A los 18, Juliana Acuña. A los 27, Micaela Alonso. A los 46, Luciana Rodríguez, tres. A los 57, Paula Cáceres. A los 82, Agustina Duarte. Y a los 86, cuatro. Luciana Rodríguez. Directora de técnicas, Juliana Castro. A su antetécnica, Patricia Corp. Preparador físico, Sabrina Ferreira. Kinesióloga, María Guridi. Y delegada, Rosana Rodríguez. El torneo continúa el próximo fin de semana. Estaremos enfrentando al club nacional de fútbol en nuestro complejo de Colón. Hay que destacar que el rendimiento personal de Luciana Rodríguez, que convirtió nada más y nada menos que cuatro goles, haciéndose acreedora de el balón con el cual se disputó el partido. Impresionante. Ahora vamos a ver la información de primera edición que la voy a dar yo, pero antes Gerardo me va a dar dos mensajes. Bien, que lo presenta Fotocopia 33. Fotocopia 33. Entonces, ¿en dónde queda? En calle 33 al 1361 o al 1363. El teléfono, el contacto es 2916-1354. Hablás con el amigo Horacio Fava, gran colaborador del fútbol femenino. Saludos. Tarjetas personales, blanco y negro, colores, lo que vos quieras. Tenés el... El shopping de la fotocopia. Fotocopia 33. Sí, sí. Vamos con algunos mensajes. Hablando de fotocopias carteles, mire lo que dice esto. Si los carteles en el complejo son gratis, yo también quiero colocar uno. ¿Qué hago? ¿Voy y lo coloco o tengo que coordinar con alguien? Firma el panadero 366. Panadero. Panadero, no sé. Sí, capaz que tenés que ir hasta Colón y hablar con el intendente de Colón ahí. No sé cómo es el tema de los carteles. Sé que ninguno pone nada, pero bueno. Vale. Capaz que si llevas algo lindo, ponen el cartel ahí, no sé. Mira, poner uno de... Te confirmo. El programa que viene te confirmo. Espectáculos. ¿Cómo no? Sí, sí. Y ahí se puede poner cualquier cosa. Igual nadie pone un show. Bien. Si los directivos electos son 11 y en las reuniones están presentes solo 6 y sin presidente y vice, ¿quién manda en River? Celular 514. Y eso van puestos abajo, ¿no? Pero el presidente no aparece en ningún lado. Hay reuniones de presidente por el tema este del fútbol, que está trancado. ¿No está? ¿No está? Aparece el delegado de la UCE, Carlos Cevane, creo que es Carlos Cevane. Bueno. Está. Está todo dicho. No sé. No sé dónde está el presidente. Capaz que le pasó lo mismo que a Gato. El rezo Gato. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Willy? ¿Dónde está Willy? ¿Dónde está? Yo no sé. Respeto. Con siempre con respeto. Algo jocoso. Algo jocoso. Se me ocurrió recién. Completamos la información del fútbol femenino. Y preparame algún mensajecito más, Gerardo. El domingo en Primera División nos enfrentamos al Club Nacional de Fútbol, con el cual empatamos en dos goles por bando. El encuentro disputado en la ciudad de Toledo, en el complejo Que Guay. Y los detalles fueron los siguientes. River ingresó al campo de juego con... ¿Qué le pasa? Al campo de juego con... Lorena López, Luciana Pasarello, Tatiana Pereira, Juliana Castro, Yaron García, Sabrina Ferreira, Verónica Gassinar, Giovanna Jung, Estefany Díaz y Paula Silva, Eni Fernández. Los suplentes. Giovanna Prego, Estefany Techera, Estefany Salazar, Loreley, Villa Rubia. Los cambios a los 45. Estefany Techera por Paula Silva. A los 61, Estefany Salazar por Giovanna Jung. A los 88, Giovanna Prego por Estefany Díaz. A las amarillas, a los 77, Luciana Pasarello. Rojas, no hubo. Le gusta a la gente cuando nosotros decimos, no hubo. Los goles a los 66, Juliana Castro, como siempre, olvídate. Y a los 84, Giovanna Jung, que la tuvimos entrevistada acá, ¿te acuerdas? El técnico Manuel Ariala y el preparador físico Natalia Acosta. Delegada Claudia Siriani. La próxima fecha será la sexta y estaremos enfrentando al Club Peñarón en nuestro complejo a partir de las 16 horas. Redondeando fiesta total el domingo en nuestro complejo, ya que nuestras muchachas están enfrentando a los dos grandes del fútbol uruguayo, Peñarón Nacional, en sub-19 y mayores. A las 13.30, la sub-19 enfrenta al Club Nacional de Fútbol. Y a las 16 horas enfrentamos al puntero de la primera división, o sea, al Club Atlético Peñarón. Exhortamos a toda nuestra parcialidad a concurrir y alentar a nuestras darceneras. Tengo un mensajito justamente. El domingo todos hay complejo. Juega el femenino sub-19 con Nacional y primera compañera. Hay que apoyar a las muchachas de Arcelera. Firma Irene 526. Bien, Irene. Saludos grandes para Irene. Bien. Hay alguno que habría leído un palito acá, ¿no? Pero no... Sí. ¿Lo tenés? Sí, sí, sí. El último y nos vamos a la pausa. Bien. Llama la atención que el presidente anterior no se lo vea en los partidos. ¿Será que ya se le terminó el amor por River? A decir verdad, antes de ser presidente tampoco se lo veía. Firma Clark. Claro, hablando de... Viste, era lo que estaba diciendo más o menos yo hace un ratito. Se está preparando el invitado, Fabricio Fernández con nosotros en el segundo bloque. Nos vamos a la pausa en este primer bloque, ¿eh? Y Gerardo, repetirle a la gente por dónde salimos. Sí, rápido. 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 Jueves y viernes de 20 a 21 horas por Canal 8 RTV. Por Vera Más también lo podés seguir. Y si no, en la Ciudad de la Costa por Cable Plus. Y si no, por YouTube. Después tenés todos los programas. El primero al último. Olvídate. Pausa y venimos en el segundo bloque para hablar con Fabricio Fernández. River TV, el programa oficial del Incharsenero. Ahora el agua se llama Crystal Water, nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente, sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas, 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la República cambió a dos? Es el diario que le gustaría a mi papá, pero enterarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una informesía de la revista se llama que está re bonita. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Chalonán. La misma revista que leía en los pobados es chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La República también. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollitas. Mabeamos. Cuidamos el tapizado de la máquina. La peleamos. Chapoteamos. Lumeamos. Y chiveamos de lo lindo. Despedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos. Estuvimos en las hoenas y en las que estaban. Ni idea cómo se le dice a esto, pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes. Y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena aguardar. Hicimos un montón de cosas juntos. Y lo mejor siempre está por pasar. Peluquería El Circo Desde la primera peladita Años de prestigio nos avalan Y Salón Rosado Con la dirección de Mario Intercoafer Siempre con las últimas tendencias de la moda internacional San José 1059 Esquina Río Negro Teléfono 2-901-3939 A día una vez Un circo Segundo bloque de River TV Como veníamos anunciando Tenemos al invitado con nosotros, Fabricio Fernández Para hablar un poco Si bien no hay actividad deportiva River, los jugadores siguen entrenando Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que están haciendo Así que gracias Fabricio por venir Buenas tardes Buenas tardes, noches Gracias por venir con nosotros a charlar un rato Ya que no es fútbol No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y es un placer estar acá acompañándonos Venía medio caído el programa Teníamos que invitar a Fabricio para que levante un poco esto No podíamos, no podíamos reformar La verdad que bueno Es que en cualquier momento, no sé Empezamos a hacer show de chiste Estaría bueno, estaría bueno terminar con el show de chiste No sé, porque la verdad todo este tema Pero bueno Bueno, Fabricio, bienvenido a River TV Y bueno, contanos un poco a los hinchas En qué está la banda Ya que no hay actividad oficial En qué anda la banda Bueno, también agradecerte la bienvenida Y nada, entrenando Pensando en el próximo partido Que tenemos esperanzas que sea lo más pronto posible Que tenemos ganas de jugar Y de competir Pero es lo mismo que ustedes piensan No sabemos cuándo va a ser el próximo Así que prepararse como si fuera el fin de semana Si no es prepararse como si fuera entre semana De la semana que viene Y así esperar En algún momento va a tener que resolverse Todo este tema Y volver de la mejor manera Como veníamos hasta antes del primer parate Que veníamos bien Ahora tuvimos una rota con defensor Que creo que no fue merecida Pero el fútbol tiene esas cosas Entonces Focalizarnos y mentalizarnos En sacar una próxima victoria Para seguir sumando El mago, Diego, pero el yo Bueno, la bienvenida para Fabricio Un placer que esté con nosotros Como bien decimos No hay fútbol Pero hay que buscarle a la vuelta Y qué mejor que tener un invitado De plantel de River Y ¿Cómo va a ser jugador para llegar al fin de semana Y que no haya fútbol? Que entrena, 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 entrena Y La ¿La motivación es la misma o...? ¿La motivación es la misma o...? Pero está la parte psicológica de no saber cuándo se va a jugar De la motivación que cada uno tiene Que es tratar de sumar De llegar a la copa Que es lo que queremos nosotros Entonces Es difícil por el tema de la cabeza Pero el grupo está bien Está mentalizado en que quiere conseguir el objetivo Entonces Entrenamos de la mejor manera Y esperamos que se solucione pronto para volver a competir Y estamos todos contentos La verdad que es largo Buen tema ese que tiró Fabricio, ¿no? Del objetivo de clasificar a una copa No estamos tan lejos No, no Creo que el programa pasado Teníamos que alcanzar a Nubio Que estábamos a 5 puntos Algo de eso Creo que Cerro también anda ahí Mezclado Un poquito más arriba Cerro Y la línea de Rampla Que ya se le ganó a Rampla Que estaba también Y lo que hablábamos en el programa pasado Era que los rivales Hay rivales que son Que no los hemos tenido Como para descontar puntos Y bueno Defensor 1 del Atimo Un partido que Ya lo hemos hablado El tema del penal condicionó Pero bueno El penal lo derra El que lo patea Eso ya no podemos Criticar a Juan Manuel Pero una lástima Porque si se ganaba Se partidió Acá tengo la tabla Mirá A ver Bueno, vamos a nombrar A Danubio Que tiene 37 Pará Porque zona de copa Es 1, 2, 3 4, 5 El campeón uruguayo Y el vice No lo contés Porque van derecho Hasta el octavo Hasta el octavo Son 6 Que tenés que contar 6 Después el segundo 6 Ah, 6 Después el segundo O sea, en este caso Sería defensor Peñarol Está 1, 2, 3, 4, 5, 6 Danubio 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 Después viene Racing Con 34 Y River con 33 Bueno, ahí es lo que hablábamos Ni contra Danubio Ni contra Racing River ha jugado O sea, son puntos Eso, descontables Y contra Peñarol Tampoco jugó Que barrera Y son 3 puntos seguros Pero los rivales más cercanos Que tenés Son 3 puntos seguros El más bonitos de los ojos Como diciendo así Sí, sí Como fue así Sí Y bueno, está Rample a Danubio Pero el que tenemos que perseguir A Danubio Que tiene 37 No, también es lo bueno Que algunos tienes arriba Que es para descontar Y también tienes los de abajo Que por algo vienen abajo Vienen con menos puntos Entonces también le tienes que ganar A los que vienen abajo Ahora, como Fabricio Como en algunos partidos Porque hay que decirlo Después del torneo intermedio Uno por más de que no quisiera Miraba de reojo La otra del descenso ¿No? Y ahora uno en realidad Ya está Como lo dijiste vos O sea, apuntando ¿No? Como un par de partidos Cambia todo un panorama ¿No? No, el mismo fue así Fueron campeonatos muy parejos Nosotros tuvimos rendimientos buenos Que no pudimos ganar también Y perdimos puntos ahí En los finales En los partidos Que incide Pero es lo mismo Si te hubieses puesto a pensar Los partidos que empataste O perdiste En el final En el intermedio Hoy estabas en posición de copa Totalmente Mismo diciendo el de Cerro Que nos hacen un gol en la hora Y vamos a ganar uno a cero Y Juventud Que nos hace un gol en la hora Y Nacional del Parque Central Y Nacionales El partido con el Tanque también ¿No? Si no me equivoco Son puntos que hoy en día Te pones a pensar Estarías ahí arriba Entonces También tiene ese privilegio Que al ser muy parejo Estamos cerca de los de arriba Que es lo que nos motiva A tratar de alcanzarlo Y tratar de clasificar Tenés algún mensaje ahí Vamos me echando Porque tenemos una cantidad ¿No? Si Vamos con algún mensaje Mientras River forma jugadores Para venderlos por dos pesos Los demás los forman Y los venden como debe ser Así no se crece Juan José Bueno Está bien José Arrascate bien Arrascate bien con el mensaje Yo pensé que ibas a arrascar Más para arriba Bueno está O sea la gente Lo va mandándolo Lo vamos Bien Dame uno más Dame uno más Vamos con uno más Más para arriba ¿Eh? Más para arriba Sí Bueno Bueno Se extrañan Voy con uno Se extrañan las notas De Gonzalo en River TV Es un divino Y me deleito Viéndolo en la tele El viernes lo vi En el super de Joaquín Suárez Pero él no me saludó ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Sí no me imagino ¿Qué? La pequeño Un saludo grande Tiene un afán ¿Viste que Gonzaloito Que está haciendo la nota En el vestuario? Tiene un afán Que está en el barrio Gonzalo por favor Te doy dos metros Me lo pongo que Ahora el fin de semana Juega femenino Que tenemos una información Y va a estar la nota De Gonzaloito de Salvo En el complejo de Colón Así que Gonzalo Saludar es súper Para vos No se haga la estrella Salud Por favor Muchachos Este programa tiene auspiciantes Y a eso nos debemos Así que Alfemar Transporte Ecolar Trasgando por más de 25 años Al futuro de nuestro país Y a la boda arsena A todas las canchas Por supuesto El teléfono de contacto Alfemar es 2-3-5-8-8-5-5-5-4 Y el celular 0-9-4-9-7-2-7-4 Peluquería Acuarela Mente otro mano Peluquería Acuarela Te espera con los últimos cortes A la moda capilar Tanto dama como caballero Manicure Y estética de piel La última coloración a la moda En costos de oro Cada vez que digo Coloración a la moda Pero coloración no Eso no es color Eso es natural Es natural Está pronto Bien No porque viste Que hay gente Pregunta Me han preguntado Digo no Para mi natural Yo que se No se Para mi como Vasconcelos Sueco no Sueco No es portuguesa Estuvo estudiante Con el mago Perucho En costa de oro Avenida San Antonio Entrebecu Y ECO García Te espera Peluquería Acuarela Este bueno muchachos Fabri Se baja la intensidad Si bien no estábamos hablando Que la intensidad Es la misma Y varios que vinieron acá Este ya con el primer parate Que creo que vino Agustín Y eso La intensidad Nos dijo que no se baja Pero como decía el mago Cuando llegas Entregas toda la semana Para jugar el fin de semana Este El tema de que No concentras Tampoco Porque obviamente no concentras Porque no hay partido Este Eso como que te tira para abajo Pero Está bueno que no se baje La intensidad del profe Hace laburos Como para jugar el fin de semana O ya está medio Más o menos La va llevando la cosa Media No digo light Pero No Porque si bien Es notorio que el tema De que no hay fútbol Ya se viene barajando la semana Y ya Juega de fútbol Sienten igual El fútbol Cuatera Cuatera No me la banco más No me la banco más Da nombre Da nombre viejo No me la dan nombre Lo que quiero decir es que No me la dan nombre Lo que quiero decir es que Cuando llega el viernes Aquel jugador que dice Pa Bueno Mañana no jugamos Y aprovecho Que son los menos Eso porque lo sienten distinto No sé si compartir Ahora que El fútbol es el fútbol No es solo la profesión Aunque tenga una saída El otro día con la familia Lo extraña horrores ¿Vos qué? Si no Está claro Y es que la mayoría La mayoría Que juega Lo extraña Porque es muy difícil Jugarlo Y no sentir el fútbol Para eso Entonces Creo que lo extrañamos todos De una manera u otra Algunos más Otros menos Pero Pero lo extrañamos todos Y que Queremos que vuelva urgente Si Gera Le vas a preguntar La pregunta de siempre La carrera Si Si Justamente Iba Iba eso Un poco Fabricio Contramundo Esos que te gustan a vos Si Para que la gente Conozca un poco Contame un poco De tus inicios Y un poco Tu carrera Por donde has estado Desde el BF Bien Yo Bueno Nací en Arranqué en Rocha Si Nací en Rocha Soy de allá Hice todas las inferiores En Palermo Y en las selecciones De BF Hasta la sub 18 Con 15 Que me vine acá Nacional De Nacional En tercera Me fui Hacia la primera y en cuarta Pero habían subido a tercera Y me fui Y ahí me fui Tuvo un paso breve Por Italia Que no jugué Estuve ahí un tiempo Y después me vine Y jugué en segunda En la segunda división En Rocha Fuego Club En Rocha Y después del Rocha Fui hasta Central Que también fue breve Porque querían que Bajara tercera Y que estuviera ahí En el medio Entonces estaba Medio que estaba Que ya estaba Al estudio Yo siempre seguí estudiando Entonces Ya me iba a dedicar Al estudio Y me Y me salió una posibilidad De irme a Bélgica Que está Era ya como La última carta Que en verdad No la esperaba Y salió Y me fui para allá Y tuve un año y medio Jugando Era un equipo de tercera Que en verdad Era una de primera Que fundió Dio quiebra Y vino un inversor Entonces Puso la plata Tenía toda la infraestructura Tenía todo Y lo aceptó Un año y medio Ascendimos en ese año y medio Y bueno Como el negocio Era vender el club Sacar la ganancia Que había invertido Del hombre Armo un equipo de locales Dejó el resto Y se propuso A vender el club Y ahí fue que Ahí fue que llegué Acá a River Que en verdad El que me trajo Fue César Olivera Que trabajaba Entrenador de arqueros De Carrasco Un día que iba Que miró jugadores Miró No éramos muchos Era un Once, doce creo Y está Y de ahí fue que De ahí fue que quedé Y se la gira en Argentina Y ya Y ya me quedé acá en River Bien Siempre Siempre la posición Equipo grande es River Por lo que nombró El único grande que estuvo Es Enrique Perdón Ricardo No, digo Estuvo en Nacional También Lo lindo de escuchar La experiencia de acá Juega es eso Que no todos son Como piensa la gente Que es así, así Así, ¿no? Hemos escuchado La historia de Mauro Galú Hemos escuchado Agustín Hemos escuchado a Saavedra Que anduvo por todos lados Hasta en Boca O sea Que Saavedra estuvo 15 minutos En el Milan Estuvo 16 minutos Estuvo a todos lados Saavedra Que es un camino difícil No es un camino fácil Y bueno Vos te dedicas al estudio Entonces Sí, sí Sigo estudiando Al principio era Había que estudiar Sí o sí Terminar liceo ¿Qué carreras das? Yo terminé liceo Y arranqué Odontología Y no me gustó Y después Hice el primero De contador público Y terminé primero Y ahí fue cuando Me fui a Bélgica Y ahora cuando vine Empecé el curso de entrenador Tengo primero hecho Luego Espero terminarlo En algún día Pero estoy haciendo el curso Con Matillones Matillones Dupla Dupla técnica Y Y Cerrucho Si Dios quiere Y me invita Vamos a ver Ah Porque eres el técnico No 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 Somos dos entrenadores Dos ayudantes Ahí va Este Bueno Nos vamos a la pausa De este segundo bloque Se queda Fabricio Un ratito más Con nosotros En el tercero Este Y volvemos Para Tener esa información De los amistosos Bien Nos vamos a la pausa De este segundo bloque De River TV Volvemos con el tercero No te vayas Esto es River TV Programa oficial Del hincha de Arsene Ahora el agua Se llama Crystal Water Nueva generación De dispensadores Sin botellón 24 horas De agua fría O caliente Sin necesidad De depender De reparto O almacenamiento De botellones Por consultas 902 55 18 O 099 64 03 92 ¿Sabías que la república Es muy Mucho más moderno? Mucho más moderno Uruguay Está cada vez más lindo La república La república también En estos 25 años Nos pasó de todo Perdimos con los mosquitos Pero le ganamos a las polillas Empezamos nuevas etapas Y terminamos Y terminamos otras No siempre se puede ganar Acompañamos a los cebollistas Mabeamos Cuidamos el tapizado de la máquina La peleamos Chapoteamos Chumeamos Y chiveamos Y chiveamos de lo lindo Despedimos el verano Y bienvenimos el invierno Reciclamos Estuvimos en las hoenas Y en las que estaban Ni idea Cómo se le dice a esto Pero también lo hicimos juntos ¿Y te acordás Cuando nos juntamos Para ayudar? Fuimos paraguas Macetas Superhéroes Y le hicimos lugar A los recuerdos Que vale la pena En verdad Hicimos un montón De cosas juntos Y lo mejor Siempre está por pasar Peluquería y el circo Desde la primera peladita Años de prestigio Nos avalan Y Salón Rosado Con la dirección De Mario Intercoafer Siempre con las últimas Tendencias De la moda internacional San José 1059 Esquina Río Negro Teléfono 2901 3939 A mí a una vez Un circo Tercer bloque de River TV Bueno, seguimos con Fabricio Fernández Tenemos información De lo que pasó En este antecedente A nivel futbolístico Sí, tuvimos Bueno, la falta de actividad De fútbol profesional Por los motivos Que ya hemos hablado Hizo que nuestro plantel principal Realice partido amistoso Para mantener ritmo de competencia El sábado en el Parque Saroldi Y en el horario maturino Se llevaron a cabo Dos partidos Contra el club atlético Torque Que va primero En la segunda Va primero y seguramente va a ascender Sí, lo más seguro Subi y baja Bueno, ¿está? Sí, vamos ¿Ya descargó? ¿Descargó? Sí, dale, dale A primera hora En el transcurso del segundo periodo Otis Córnega Dispuso los siguientes jugadores Gastón Olveira David Barones Sepe Almada Nicolás Rodríguez Facundo Silveira Santiago Cotto Fabricio Fernández Mauro Daluz Gio González Ezequiel Peña Y Alexander Rosso Durante el transcurso del encuentro Ingresaron Juan Tinagrini Emanuel Hernández Pablo González Marcio Benítez Matías Saavedra Y Facundo Gutiérrez Hay que destacar que Giovanni González No podrá jugar el próximo partido Cuando se reanude el torneo Contra Sudamérica Por lo que ya mencionábamos La acumulación de 5 amarillos Bueno Fabri ¿Cómo lo viste el partido ese con el Torque? Te tocó jugar el cuadro suplente, ¿no? Sí, se tocó El segundo partido Que fue muy parejo Tuve un primer tiempo muy parejo Ellos capaz que dominaban más la pelota Pero nosotros cuando salíamos Salíamos con peligro Tuvimos las más claras El primer tiempo Y hacemos el gol Al comienzo del segundo tiempo Y después Empezamos los cambios Ellos mantuvieron Y se dominaron con una pelota Que hubo Bueno Pancho justo había entrado Y atajó a algunas Pero demás Fue parejo Y bueno por suerte Tuvimos el arco en cero ¿Sirvió? Sí, sí Sirvió Sirvió Eso vamos, ¿no? El resultado es anecdótico Sí, el resultado Nosotros fuimos a ver Aquel partido ¿Te acuerdas? De River Oriental Ah, nos pasó una anécdota ahí Fabri No sabía lo que fue Y vos ponete en el lugar De los jugadores de Torque Vas a jugar contra River Una linda cancha Un equipo tan primera Más que un amitoso Es un partido Que tiene que ver Un jugador de River No es por menospreciar a Torque Pero el jugador de River Se está jugando el puesto Está jugándose el lugar Entonces siempre un equipo que viene Del A-B A jugar contra un equipo de la A No, yo creo que sí Que esos aspectos psicológicos Son fundamentales Siempre Cuando estás en segunda Y juegas con un amistoso Aunque sea Está la posibilidad De que alguien del otro club Te vea O lo que sea Pero es medio relativo eso Que en un partido Diga Me traigo a este Y después Usted es el mismo control Aquel que hizo el gol De Oriental Esa es la anécdota Que dijimos Oh, este no la puede tocar Ni con la mano Y hace un gol Mete un caño Mete un caño por la raya Mete un gol en el ángulo Que era una cosa A ver Firmá acá ¿Ve? Lo impresionante Y dos minutos antes Dijimos Oh, este no puede tocar La semana pasada Hicieron el premio Puskas Al mejor gol Yo no mandé el video Porque no lo conozco Al muchacho Impresionante Si no le digo Dame diez mil dólares Que te mando el video Que ganamos Buenas noches Un bolazo Mirá el barba Buenas noches Un bolazo Pero bueno En fin No, después creo que El primer partido También arrancamos Ganando 2-0 Y jugando bien también Y tal Después se dio Que en el segundo tiempo Ellos llegaron Y convirtieron Pero también Fue un partido Muy parejo Que creo que sirvió Nos sirvió A nosotros Bueno, a ellos Supongo que también Le habrá servido Así que Si es medio Para sacar El fin de semana Sin fútbol Y tener un poco De ritmo también Yo que te digo La tengo acá O sea, la tengo que preguntar Porque la tengo acá Y el primero Perdido con defensor La tengo acá El segundo gol Ah El segundo gol Me ganaste de mano Ah, bueno, no Pero es No, no Porque yo te llamé Y te dije El segundo gol El que no hace defensor Para mí Para mí entender Vos estabas Dentro de la cancha Obviamente De afuera se ve una cosa Y de adentro se ve otra ¿No desmoraste En trancarle el centro Al que levanta? Sí, yo te digo Lo que pensé yo Capaz que estabas Dentro de la cancha No, Coco no llegaba A mí lo que me pasó Fue que cuando sale rápido Yo pensé que había salido solo A marcar a dos Y vi que después Venía el Mati Pero no lo escuché Él también venía De un pique Del otro lado Entonces tampoco fue Que me gritó mucho Porque también venía cansado Es lógico Y cuando yo salgo Y juega corto Con el primero Yo no quería Que ese encarara Por adentro Entonces esperé que ese O la pasara O me encarara O sea, tu cabeza Te traicionó el físico Las dos opciones Entonces como que Me daste No, yo Él no quería Que se le fuera por adentro Claro No quería salirle al otro Y que este arrancara Solo para adentro Entonces esperé Que la jugara A que hubiera Una segunda jugada Por lo menos Y no saliera derecho Claro Pero si yo Capaz que hubiese visto Al Mati Capaz que sí Salía derecho al otro Y ahí le trancabas Pero está En el momento Esperé que la pasara Y fue tarde Una cosa Sentaba la tribuna Y otra cosa Una cosa de afuera De adentro Lo que él vio Yo no lo vi Que tenía dos opciones Nunca pensé Que yo Por lo menos Yo nunca pensé Que se me podía ir por adentro Aparte la distancia Dentro de la cancha No es la misma No, no Igual está También era Minuto 90 Y capaz que si fuera Minuto 2 Me daba para llegar O lo que sea Pero esperé que la pasara Y la jugué Y ya era tarde Después deriva en el centro Y después también Lo hablé con el Pepe Por mensaje Digo Pepe te ganó Las palas Claro, ojo No es solo error Si bien el centro Es un error compartido Sí, sí, sí Siempre con respeto No, pero yo Yo cuento mi punto de vista Y en fútbol Es que si hubiera venido JM19 Le hubiera dicho No pensaste en tirarlo Pero es un segundo ¿Cómo le vas a hacer Juan Manuel Rivera Tiro 700 pedales? No, no Pero ve el jugo Hoy vino con todo Yo no le estaba diciendo El estudo del golero Reyes que fue para ese palo El atacó Fue anunciado Ahora si lo tiras A Juan Manuel Le digo Juan Manuel No puede A ver Oliver era un fenómeno Pero el penal Bien pateado Penal El golero Tiene 7 metros Ah, el golero no juega Ahí se ofende El del sindicato También querés hacer palo Sindicato del golero Coco Forno Va a ser palo Con fondo Pero no sea malo Mago No sea malo Pero Coco Vos podés tirar bien un penal Vos por favor tiraste penales Vos podés tirar bien un penal Y el golero se tira Y te la ataca con la punta de la dedo Vamos a ser sinceros Vamos a hablar de lo que son Las leyes físicas Vos estás parado acá Tenés 7 metros ¿Qué hace? ¿Qué señalas? A ver, escuchá Escuchá Fabricio Tenés 7 metros 32 No sé si Gerard Rosado Con tu millón Con el creja pegado Porque tenés No, no importa 7 metros 32 Por 2.44 Sí El tipo está así El que tiene la opción De 1 al 2 Y No pegó en el palo Porque entró Bien pateado No llega el golero A veces A 3 metros Voy a usar unas palabras Es así Voy a usar unas palabras De De un gran Y después voy a decir quién De un gran entrenador Vos sabés que me asusta Cuando empiezo así A mí también No, no, no No pienso que va a decir algo El bancate la perruza No O de algo de eso Es así Vos sabés que voy a Voy a usar unas palabras De el gran Y te manda Juan Tamejo No, no, no Voy a usar unas palabras Bueno, actual De una altura Que no practican No entrenan un sábado ¿No? Sí Y otra cosa Yo le pate un penal A Nicola Pérez Le meto uno Porque el tipo Entrena No sé si Sí, sí, sí Pero fui profesional El penal es un mano a mano Igualmente 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 Sí, entrenamiento físico Volviendo Tienes fuerza de pierna Para poder llegar Bueno, potencia Volviendo al tema Lo dijimos en el programa Para mí lo que pasó Olivera había pateado El penal con Oliver Porque lo mata el golero La dijo Bueno, si yo lo mato Claro Si yo lo mato Capaz que este ya me vea Preguntárselo con Manuel No, por supuesto A ver Pregúntele a Fabrizio A ver qué piensa él Si el penal vio patea No No te asustes Vos No El penalero Y aquel es murguero Así que vos ya sabés Yo te atajo No, yo creo que Como hay bien pateado Que a veces la atajan También hay mal pateado Que son goles Entonces Claro El arquero puede tener mérito Y llegar A unas Meter una buena mano Y no le va a sacar mérito Capaz que si lo patea Un poco mejor Puede hacer gol Pero Creo que los dos tienen mérito No hay que quitarle A ninguno de los dos Yo creo que hubo mérito De Reyes En la atajan del penal Se adelantó Lo que quiso Se adelantó Lo que quiso Hay que decirlo Pero Si el arquero iba Para el otro lado Decía que bien Lo pateó El penal fue muy anunciado Donde no era anunciado Que es cuando los jugadores Se ven La diferencia En el tobillo Si el libera Va a correr un pasajazo Así con el tobillo Gol Ah bueno Usted pega con el tobillo Ah me muero Habla Rafa Habla El teléfono de libera Que seguí Estas haciendo piques Perdón ¿Me mueve? Por favor 099 Por favor Perdón Mago Para cuando me toque Patear algún penal En el boquense ¿Cómo es el tobillo? Para que se puede lastimar Gerardo No Gerardo Si lo hacen Se puede lastimar Cuando llegas a la pelota No No Si le habrá atajado penales Si le habrá atajado penales Le voy a arro Esa del tobillo Me mató Con esa del tobillo No Esa del tobillo Vos sosténes con el fútbol Si pero con el tobillo Si no Pero el movimiento Hay una articulación En el tobillo Fabrizio ¿Estás pasando bien? Si muy bien Te tenés que ir No No Que más ¿Te quedás un bloque más con nosotros? Si me quedo Porque así te entregamos un presente que tenemos acá Y el barba me hace El barba ya me hace que redondee Nos vamos a la pausa Este lindo tercer bloque Se me cae Esta es la camiseta de Gato Silva Le iba a preguntar Subamericana Opa Subamericana Gerardo me dice 2009 Puede ser Usted dice que esta Diga mi partido Partido Liga de Quito River en Ecuador Bueno No vamos a decirlo No Entonces fue 2009 Bueno Está bien Y me la regaló el Gato Silva En el vestuario de De la Casa Blanca Lindo estadio Lindo estadio Este era el Gato Silva ¿Te viste que dije que traía camiseta con historia? Bueno Esta tiene Historia Nos vamos a la pausa Volvemos para el cierre Con Fabricio Fernández Que tiene la gentileza de quedarse con nosotros Ahora el agua se llama Crystal Water Nueva generación de dispensadores sin botellón 24 horas de agua fría o caliente Sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones Por consultas 902-55-18 O 099-6403-92 ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá Pero entedarse de lo que pasa con el Uruguay Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias en su justa medida Además Una informe de la revista Somos que está re buena Eso sí Los martes son mis videos favoritos Porque nunca me pierdo echaron nada La misma revista que el día nos probaba de chiquitos Pero mucho más moderna Uruguay está cada vez más lindo La República también En estos 25 años nos pasó de todo Perdimos con los mosquitos Pero le ganamos a las polillas Empezamos nuevas etapas Y terminamos otras No siempre se puede ganar Acompañamos a los cebollitas Mabeamos Cuidamos el tapizado de la máquina La peleamos Chapoteamos Lumeamos Y chiveamos de lo lindo Despedimos el verano Y bienvenimos el invierno Reciclamos Estuvimos en las hoenas Y en las que no Ni idea como se le dice a esto Pero también lo hicimos juntos ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas Macetas Superhéroes Y le hicimos lugar a los recuerdos Que vale la pena guardar Hicimos un montón de cosas juntos Y lo mejor Siempre está por pasar Peluquería El Circo Desde la primera peladita Años de prestigio nos avalan Y Salón Rosado Con la dirección de Mario Intercoafer Siempre con las últimas tendencias De la moda internacional San José 1059 Esquina Río Negro Teléfono 2-901-3939 A mí una vez Un circo Último bloque de River TV Nos pasan cosas complicadas en el corte Pero bueno, está Igual yo saqué apunte Sí, bueno Vendate bien Vendate Por la duda del tobillo Legal 24 Con CAI 1426 Celular 099-709-521 Un abogado a las 24 horas A los 365 días del año Ya lo sabemos, ¿eh? Con 290 pesitos Vos tenés un abogado a las 24 horas Para el problema que se le surja Lo tenés ¿Manteaste mal un penalti? ¿Quieren bajar? Legal de si Te pasa con el diatoténico ¿Vos me quieren sacar? El legal de ti Pero he hecho Estoy dando clase en el corte Estoy dando clase en el corte Estoy dando clase en el corte Buscar algo en la alfombra 099-493-481-095-779-516-W Buscar algo en la alfombra Te deja la alfombra Y te deja la alfombra de la pinturita Te la va a buscar Te la lleva Y te la devuelve Te la da la alfombra que vos quieras ¿Tenés alguna o no? ¿Apareció alguna de la nueva alfombra? No, no, no Están todas Por ahora están todas Va, bárbara Hay que reírte más otra vez Hay que reírte más de eso Ah, pero Los perros, los perros Sí, bueno Pero el mensaje hay que gatillar Lo tuyo era todo gratis Dame dos mensajes Bien Volve un mensaje Escuche bien Le escucho El sábado fui a ver A un amigo A un partido de la liga Universitaria Pre-Senior Entre Tacuarembó y Kennedy En Kennedy jugaba uno Con el 14 de la espalda Bien parecido al mago Perucho O era el mago Fui a Maclaude Era el mago Era el mago Era el mago Se arrastró ¿Sí? Sí, se arrastró Saludo, grande palabra Uno de los peores partidos 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 Que ya vi Bien Ah, ya no El golero no existe No existe Ah, no Ah, patearon un penal En ese partido Bien pateado La están buscando La plata Lo tiraron afuera Eso es un penal mal tirado El golero Se tiró ¿Cómo se puede? No llego el perro ¿Tienes el yo? Mis felicitaciones A las muchachas del fútbol femenino Por el esfuerzo y sacrificio Que hacen para representar a River Sigan adelante Que a pesar del poco apoyo El club logra sus objetivos Belu 3-20 Bueno Salud A las muchachas del fútbol femenino Bueno, Fabri ¿Qué sigue? ¿Cómo sigue esto? Y entrenando seguro Seguir pensando en el próximo partido Hasta que eso suceda Y bueno Terminará el día Que podemos ganar el próximo partido Y así seguir pensando En cómo viene el campeonato Por ahora Entrenar y prepararse No se olvide que el próximo partido Es Sudamérica ¿Sigue siendo Sudamérica? Sí ¿O se puede ganar? ¿Sigue siendo Sudamérica? Seguramente no pasa Ahora capaz que pasa en otra fecha No sé No, no Se va a jugar en una semana Supuestamente, ¿no? Supuestamente Es que alguna fecha van a tener que inventar Sí Seguramente se puede Porque faltan las cuantas fechas Nos faltan dos fechas ¿Faltan las cuantas? 8, creo, ¿no? 8 fechas Creo que sí Sí, sí Yo tengo una pregunta Que me quedó en el tintero Para Fabrizio ¿Cuál es la posición natural? Porque se ha visto Fabrizio Fernández de 2-5 Acá lo pedíamos Y hago memoria Lo hablábamos ¿A cuál de usted lo hablábamos? Cuando decíamos Cuando River buscaba un 10 Decíamos Que nos gustaba Fabrizio Fernández Lo veíamos En esa posición de enganche ¿Ha jugado de enganche? No, en mi vida fue Fui siempre Fui siempre de enganche ¿Estábamos tan errados? No, fui enganche siempre Cuando me fui a Bélgica Era jugado O sea Era un 4-4-2 Por fuera Por derecha Pero Era una formación Que metía los extremos Para adentro Entonces era como Un doble enganche Y los laterales jugaban por fuera Entonces era más un enganche Que un volante por fuera Y bueno Y cuando vine acá Me tocó Me tocó Había el espacio Para jugar de 5 Y me fui metiendo Le fui agarrando el gusto De la posición Y también es una Es costumbre ¿No? Justo con correrás ¿Verdad? Sí Gracias Siempre con el gorro Y jugando Cuando estaba ahí Y bueno Y me quedó Y después De agarrarle el gusto Las cosas buenas Que tiene A jugar ahí también Ver la cancha de frente De manejar bien La pelota Los espacios Si bien te movías Por la zona Siempre Eso que te gusta estar Y me gustó Y por ahora estoy Había pasado un poco más adelante Y también la falta de costumbre De entrenar en esa posición También te juega una mala pasada Muchas veces Porque te desacostumbraste A jugar de espalda A moverte atrás De la línea doble 5 Del rival Entonces Hay que Eso genera trabajo Lo necesita trabajo Necesita Acostumbrarte Y bueno Y ahora Estoy más Más que nada de nuevo En el doble 5 Así que Tratar de mejorar Lo que sea día a día Si no preguntarle a Matías Jone Lo que pasa es que Claro La propuesta que tiene River También el doble 5 Mucho como que no lo siente Tan defensivo No sé si compartí Porque jugar De enganche A jugar a doble 5 En un equipo como River Que propone Que llega con gente No estás tan como Siempre pensando En lo defensivo Sino que también el doble 5 Como que Tiene una libertad Claro Aparte siempre Uno de los dos Siempre por jugada Se tiene que acompañar Entonces siempre Sigues con la cancha de frente Y llegando al área Al área de rival Que es lo que nos gusta siempre Lo que pasa es que Los de enganche Creo que también Es como que los están El fútbol tan rápido Tan rápido Como que Los enganches Los están también No y muchas veces Acá en el fútbol uruguayo Que hay muchos equipos Que se repliegan A defender muy atrás Es difícil que le quede El espacio al enganche Para recibir Entre los agueros El doble 5 Del rival Entonces se le quita el espacio Y se busca jugar por fuera Entonces la función Del enganche Se va perdiendo El enganche Cuando vas ganando Es el primero que sacas Para defenderte Pero vos vas perdiendo Es el primero que metes Según Raúl Cassini Según Raúl Cassini Los 5 Venden jugadores Porque quitan O entregan Según Raúl Cassini Bueno de tu palabra No sean malos Gerardo Fabri ¿Te tocó estar en alguno partido En tercera división? ¿Cómo estás esa barra? No bien Siempre hay Siempre que somos Varios jugadores Que ya han estado en primera Y jugadores ¿Cómo te tocó bajar? Me tocó bajar Cuando a veces No me tocaba jugar arriba Y siempre bajaba Con las mayores ganas A veces uno piensa Ah tengo que bajar Pero el que le gusta el fútbol Va y juega cualquier picado Cualquier partido Entonces Estaba bueno para bajar Para tener competencia Y los partidos que me tocó Siempre estuvieron Bueno Bajamos Todos los que bajamos Lo hacemos con muchas ganas Y los que suben También lo hacen con muchas ganas Entonces Encarar el partido Como si fuera un partido de primera Y que le sirva a cada uno Para el rendimiento Y la competencia Una tercera división Que dirigía por el titanario Néstor Néstor Márquez ¿Tiene alguna diferencia Con el caballo? ¿O es más o menos El mismo sistema de juego? No No la he visto La tercera Te soy sincero Cuando yo jugué Si jugamos En la misma formación Vi que con defensor Cambió un poco Que le fue bien Que le dio dos a uno Vi que había cambiado La formación Y bueno Le dio resultado Ahí tenés dos goles de Scott ¿No? No Uno de Facundo El Pera Ah del Pera Está bien Y el segundo de Scott Que le ha tocado Que le ha tocado también En el banco de primera división Dejame pasar un anuncio Antes de cerrar el ¿Cuánto nos queda? El Barba dice dos horas Tres horas Pero el Barba vino recién Así que te da Sí, el Barba El Barba Hoy te cobras menos El Barba Hoy hay luna Llevar la bicicleta Ricardo estaba a dos cámaras Todos por el loco Contreras ¿Está? Todos por el loco Contreras Todos por el loco Contreras Perdón Partido de fútbol Leyendas de Cerro Y leyendas de River Velada de Boxeo La que le gusta al mago A cargo de Marner Herrera Partido de fútbol Leyendas de Cerro Versus Amigos del loco Contreras Yo musical No, no, no Acá tenés el peluza No Damián Lescano Y los Fatales Estadio Luis Trócoli Sábado 18 ¿Se me apagó? Sábado 18 de noviembre A las 15 horas Bono colaboración 100 pesitos ¿Eh? Así que desde acá Desde este humilde lugar Le hacemos la colaboración Y el anuncio Todos por el loco Contreras Y mandarle un gran abrazo Alvarito Pinto Que fue Gran promotor De todo esto Que fue cumpleaños Creo hace unos días atrás La verdad que siempre Si tú y el Trócoli Un estadio lindo Para llenar Linda fecha también Ojalá que la gente acompañe Y para colaborar Para colaborar Una buena causa Ni que hablar El sábado pasado Se hizo también En el Parque Roberto Se hizo también Y leyendas de River No sé quiénes irán Pero alguna Bueno estaría lindo Para ir Capaz que mandamos El mudo Gonzalo de Salud Bueno de acá del Sota Nos van a pasar Acá Gracias El presente para Fabricio Fernández Esto es de parte de River TV De la Oda Arcenera Por lo que venís haciendo en River Ojalá que sea por muchos años más Y que sigan las buenas actuaciones De Fabricio Fernández Para vos Y de él Para River también Así que el presente Maderarte del Sur Este para Fabricio Fernández De tener River TV Movimiento 23 de septiembre Y bueno El escudito de River Para que lo disfrute Con algún asadito Alguna cosita Muchísimas gracias Y sí Lo vamos a tener que disfrutar Y estrenar Así que Le estaré mandando una foto Cuando apenas le estrenen Por favor Por favor Te pido Por favor Y ya que está Le entregamos el de Maderarte del Sur Maderartensur Blogspot.com El celular es 098-094-518 Tenés el escudo Tenés la materia Tenés la tablita Acá como le regalamos a Fabric Y en Facebook Ponés Maderarte del Sur Y tenés todo lo que tiene ¿Qué huele? No sé qué huele Cierra los ojos Y te juro que Ve una cascada Todos los bosques Es impresionante El olor a madera ¡Ah! Una acaricia en la madera Como decimos siempre Quedardo acarícilo Maderarte del Sur Y en Instagram también Maderarte del Sur Tiene dos fotos en Instagram El otro día Casi me acuerdo Pero Maderarte del Sur En Facebook Maderarte del Sur Todo esto lo tiene ahí Así que Entre y vean Muchachos La despedida Es bueno La despedida La verdad que un programón Con la visita Por supuesto De Fabricio Fernández Y bueno A la espera Ojalá que Bueno Ya sabemos que el próximo River TV No vamos a tener No se va a hablar Del partido con Sudamérica Menos que juega Y no Así que bueno Nos llamamos Fabric De la vez Está invitado Y bueno Con las ganas De que se pueda Para el bien De todos Para el bien De todos De los jugadores De los que vivimos O sea El fútbol De esta manera Que se solucione Y que podamos ver En el caso nuestro A nuestra querida Camiseta pronto Nuevamente En un país tan futbolero Como el nuestro Mago la despedida Si bueno Un placer Haber estado Con Fabricio La verdad que muy lindo Cuando vienen los jugadores Y uno se interioriza Con lo que pasa Con ellos Y con la institución Y si La verdad que Que no haya fútbol Es complicado Porque a veces Uno trata de buscar Como en este caso Una manera Para hablar de algo Pero el mundo A River Siempre está Y bueno Ojalá que se destrabe Este conflicto Que mantiene A todo el Uruguay Porque todo el Uruguay Estamos esperando A ver que pasa Y bueno Vamos arriba Fabri Agradecerte El tiempo que tuviste Con nosotros Gracias por explicarme La jugada Porque el programa pasado Te di palo Si No Pero le dimos palo Bien No Siempre con respeto Siempre con respeto Como se trata acá Pero Nos desasnó De la jugada Técnica Tácticamente Y la verdad Que ahora Le damos la derecha A Fabricio Este no Gracias en serio Por siempre La buena onda Y siempre Está a la disposición Cuando te molestamos No Agradecerle a ustedes Por la invitación Porque siempre está bueno Ver de otro punto de vista Ver el mío Ver el de ustedes Y obviamente Que con respeto Estamos todos Todos tranquilos También comentar Que queda claro Que los jugadores Somos los primeros Que queremos jugar Jugar el campeonato Y no estar así Como en la situación Que estamos Pero Está Hay conflictos Más grandes Que buscan mejorar Entonces Está El tema No va No está en nuestras manos Sino en otras Pero Que las ganas del plantel Y del equipo entero De querer jugar Están claras Y después Agradecerle por el regalo La invitación Y compartir un rato Con ustedes A avisarle a Juan Manuel Que esto es todo un personaje O sea Me dicen el mago Yo tengo que explicar un poco O sea Que está todo bien Que los paté Como quieras Yo soy un personaje Que tengo Un papel El cual tengo Sí Se la ha dado Y lo dicen Lo vamos a traer acá Juan Manuel Y le vas a explicar Como le vas a patar el penal Te dame la pelota Señores Espero que hayan disfrutado Este programa de hoy La verdad lindo Sin fútbol Pero tuvimos a Fabricio Acá para hablar Un rato De la barra Y a ver como está River Y bueno El humor de siempre Acá con el mago Con Gerardo Baconsello Nosotros vamos a reencontrar El jueves que viene Hoy martes en la boda arcenera Y el jueves en River TV Espero que les haya gustado Siempre estuvimos en las malas Barba Las buenas ya empezaron a venir Por supuesto Esto fue River TV El programa oficial De lincharse De lincharse Y el jueves que viene